¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos ya en todos a este nuevo video de la sección Gamer Ya casi, caleta de meses no hemos hecho Y hoy, en esta oportunidad me acompaña mi gran amigo y compañero Nils Cisternas Bueno, Freaky Freaky no es, en este caso Pues hoy vamos a jugar a Fireboy en Waterkill 2 Recordemos que el año pasado jugamos con Aydin la primera parte Ahora, un año después, nos toca jugar nosotros la secuela Así que sin más triámbulos, vamos con este gameplay Vamos a jugar de inmediato con la secuela Primero tengo que pasar, yo ya sabemos muy bien la primera parte Yo voy a saltar y tú cruzas Bueno, como la mujer tiene que pasar así Es que están diciendo que la mujer es más limpia y el hombre es más fogoso Ya, hay que tener cuidado con el petróleo Yo, palanquita Yo subo acá Ya, y tú Neil Paso por el lugar Pase, claro, las mujeres primero, ya saben Ya, dale, presiona el botoncito Acá me estamos viendo un pequeño machismo entre una niña y un niño Ya, córrete Listo Yo voy a hacer lo posible para correr esta cosita Déjala ahí Ya Vamos ¡Gané! Ya hemos pasado la primera parte en este juego Y nos dio una letra B Un 6 Una nota 6 en Chile Eso es porque el Jairo se demoró Vamos a la siguiente etapa Uy, y este tiene pinta de que sea más difícil porque aquí tenemos un balance, contrapeso Yo no sé con quién va a partir primero Ah, yo creo que tú Neil parece Porque tenés que juntar con esa cosita Son como los reflectores Ya Eso en el lado Porque aquí habrá Ya Ahí Ahora, lo único que tienes que hacer es subirte para arriba, yo creo Pero no Ah, mira Hay pelotitas allá arriba Yo no sé cómo crees que me voy a alcanzar porque Ah, Neil, ¿sabes qué? Tú gánate aquí abajo Como contrapeso Porque si voy adelante me puedo caer Pero ¿cómo crees que pase si estoy abajo? Necesito que me dieran Mira Mira, mira, mira Oh, aquí faltó el viento Mucha valora Por eso estoy diciendo Vamos a buscar el viento ¿Sabes qué? Yo creo que esta etapa es mucho más difícil No somos capaces de pasar Oh, lo pasé, lo pasé, lo pasé Decía que no podía pasarla Ya, yo voy a abrir la palanquita morada Que es para el viento Ahora sí, por Neil Ahora yo necesito La pelotita, a ver Sí La pelotita No, no, espérate Espérate, calmate No, no, sí, calmate No, mira Una pelota va a caer Baja tú primero Espérate, espérate, espérate La pelota va a caer Ya, ya Sabemos dónde va a caer la pelota Va a caer en la No me digas que COOON Hay un lugar donde no hay botón Y ahora yo voy a tener que subir Lo más pronto que pueda, sí Lo más fuerte que pueda Tenéis que abrir la palanquita del amarillo Ahora lo que viene a continuación es El vientito para que Pero pasa Pero falta que el Jairo sea tan manco que Ya, déjate Ya Vamos Ailin 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 Pero cálmate si me voy a subir ahí Ailin 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 Pero Nil ¿Qué hiciste? ¡Era el contrapeso perfecto! Ah, ya Déjame Ahí Perfecto Y yo voy a tratar de Bueno, ya Ayudó a su mío Ya Nil Tienes la opción Para poder buscar la pelotita Para caer ahí En la cuestión Naranjita Para poder salirnos De este fucking lugar Deja la pelota que se escape ¡Ay! Espérate Ahí sí Para que el lado No vaya para este lado Ahora sí que sí, chiquillos Cae la pelota Y se abre la salidita Ahora No, Anto, Anto, Anto Sí, sí, sí Yo recién me di cuenta Que acaba de faltar algo El diamante ¡Plateado! Eh, tú mantente ahí Y yo voy a dar impulso ¿Listo? I believe I can fly Y voilà Ya Eh, Nil Perfecto, vamos ¡Ay! Vamos, vamos Dale, dale, dale Bien Listo Salimos de aquí Sin ningún problema Por fin Luego de varios intentos Maycima En todo caso Bien Ahora sí Siguiente etapa Este me tinga Que pinta para muy difícil Este desafío Y ya partimos mal Con el nip Muerto Maycima ¿Qué pasa? ¿Quién morirá primero? Embre ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy yo! ¡Ja, ja, ja! No, el futuro lo ha dicho Jairo muere Oye, mira Illuminati Illuminati Y ahora ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que somos unos nooks Para jugar en esto En serio A ver, ya Vamos de nuevo Serie de... ¡Pero de la huelga! ¡Me ha salto! Tenía que saltar A ver, yo hago Yo hago Yo primero, eh A ver si cancho a algún tipo Deja que te deslice ¡Ah! Que no te muera ¡Ah! Yo no me muera ¡Uh! Ya, yo casi todo Ya, yo voy a... ¡No, no! ¡Uh! Ya, pásate mejor Sin problema ¡Dale nip! Ya Ahora voy por la... Por la parte ¡DELFRE! Yo me caí en la parte De donde está la... Esa lecera La lecera Esta ya vamos a ver Con el... No me vaya a caer el petróleo A 1 centímetro No me alcanzar a comer mi petróleo ¡Uh! Ya Neil, tu turno ¡Que no te muera! Estoy pensándola ¡Ah! Ya ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Calmémonos! No te vayas De todo ser desesperado Por favor ¡Ah! No alcanzaste a comer Ni las dos diamantes Bueno, se vale ¡Ah! ¿Qué piensa? A ver ¿Qué piensa Groot al respecto? Yo soy Groot Se nos dice que Neil es muy noob ¿Cierto? Gracias, baby Groot Vamos de nuevo Ojalá que... La décimo tercera La decía Estábamos los doce avos ¡Ay, ay, ay! Yo estoy pasando sin ningún problema Lo que hace falta es el mini ¡En este instante! ¡Oh! Ya Ahora nos falta la parte última Que es esta Falto yo y... Por fin pasamos a la etapa muy difícil Después de casi 130 mil intentos Bueno chicos Después de tantos intentos Después de tantas muertes Y de tanto de disfrutarnos este juego Dejemos este video gameplay hasta aquí Esto fue Fireboy en Watergirl 2 La secuela de este juego Aquí en la sección Gamers Gracias por acompañarnos Si te gustó Denle like Así Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos volveremos a encontrar Hasta el próximo video Si Dios quiere ¡Chau chau! ¡Chau!